el día de hoy es un vídeo especial es un vídeo que probablemente a los que más le van a gustar este vídeo va a ser a los brócolis de la vieja escuela los primeros desde el team brócoli de estados unidos pero pues bueno si eres de los brócolis nuevos pues bueno el día de hoy van a conocer una persona y los que la conocen pues es una persona que era parte del team brócoli original amigos del primer brócoli team desde la brócoli cueva pues bueno anda por acá de visita voy llegando ya de hecho ya me ganó y este ya está en un mandado y llegó antes que yo entonces pues a ver desde aquí me estacionando para que lo vayan viendo a ver que bajarnos de aquí a ver yo el dicho que siempre dije se ha cumplido el regreso de baby boy no finalmente es el saludo que teníamos que regrese vamos a ir a jugar vamos a ir a besarnos chicas en la playa y vamos a practicar aquí no hacemos esas cosas como está el asunto 2 te vas a quedar cuantos días pero no pero yo tengo un lugar no aquí te quedas cabrón cual lugar me quieren cortar la peli aquí no vamos a arrafar hasta la barba este cabrón que emoción que emoción que emoción que emoción le voy a llorar este cabrón es tuyo es el que comentaba que una gran sanita güey me siento como un pan vi buen algo no pero mira los virus era parte de los Team broccoli Los panes, los pantas y ya se volvió aquí mi editor principal, el que está aquí echándolos Ya quiere brincar, brinca, pues Que regrese el bebé o el bebé Que regrese el bebé o el bebé Bueno, pues este... Busquen la cámara, güey, no puede hacer nada No, pues es para evitar los panes aquí adentro Bueno, pues para que conozcas un poquito más, güey, entonces se cortan los editores Y bueno, la casa nomás que la he transformado pues ya como... Un tour, un tour Un gatito donde los gatos Creo que es el primer Team Broccoli miembro que ha venido No, es el primero Ven al mismo camino, güey ¿Es el primero ya? Si, es el primero, güey, güey Me siento muy... ¿Los gatos? Pues bueno, amigos, este, vamos aquí Fuera de cámara, gente, a platicarnos Creo que ahí viene, ahí viene, a ver, para que lo conozca, a ver... ¿Caminando? ¡Caminando! Dije, estamos en la escadera, estamos en la escadera ¡Caminando! ¡Caminando, mi mamá! Anda, descarga ¿Pues sí levantadito? ¡Caminando! ¡Ada Modorro! No, no, amigo ¿Se parece a mí o no? El chino, el chino, con un puro chino ¿A quién sientes que se parece, mamá? Al puro chino ¿A Melissa o a mí? No No 50, 50 50, ¿eh? ¡Los ojos míos! Sí ¿Y así con bebé voy? Está bien, güey Está bien, güey A ver, venga No me quieres Es que te voy a copar, voy a decir ¿La torta la hace igual o? No Es que nada más hace que te conozca, ahorita como que... ¿Estás asustado? Agárralo ¿No? Pues a ver, amigos Ya se acusen, ¿verdad? Sí, esto te siguen los gatos, ¿verdad? ¿Tú te gustan los gatos, no? Oh, me fascina, hombre Va, va, va ¿Yo soy un gato? No te encuentro, cabrera Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celeste Cabrera Y estoy en el grupo de Hot Spanish de apuestas La verdad, entre más o menos hace como unos 20, 30 días Y he ganado promedio como 5 mil pesos La verdad, súper recomiendo el equipo Y el hecho de que seamos mujeres no quiere decir que no podemos ganar también en las apuestas Aunque son deportivas y luego dicen que las mujeres no sabemos, ¿qué crees? Somos más chingonas y podemos ganar todo lo que nosotras querramos Súper recomendado el grupo y 10 de 10 Pues bueno, ya saben, amigos, lo que tienen que hacer El enlace en la descripción Nos comunicamos por medio de Telegram si quieres empezar a multiplicar tu dinero Pues bueno, amigos, ahorita vamos en camino Voy a llevar a Bebe Boy a uno de los retos que yo llego a hacer en la calle, ¿verdad? Este, le estaba diciendo como que Bebe Boy es de Tecoman y ya se lo De dónde? De Tecoman Colima De Tecoman Colima ¿A poco si eres allá, Javier? Allá andaba Un coquito Andaba de visita con su familia ¿Limones? ¿Limones? Entonces, pues me estaba comentando que allá algunos amiguitos de ahí de Tecoman le dijeron Que Haspanis regaló un carro, carnal ¿A poco hiciera real ese pedo? ¿Será cierto o no? No lo creía Y pues entonces dije, no, es un puero pedo Pero, pues bueno, ahorita voy para que mire que esto es real Ahorita vamos a ir en camino a hacer un reto fuerte ¿Y qué era? Y ya se le pagó el carro a este güey No, no, todavía más Es como que evolucioné esos retos que llevábamos a hacer de los piedras, papel o tijeras Pero ahora, ahora es involucrando feria Este, y pues ahora parejas así un poco más extremo Entonces, pues el reto el día de hoy, amigos, es ¿Qué pareja accede a intercambiar parejas un minuto en el paraíso? Te doy cuenta que, pues a ver si ¿Con Dios? Es como... Tú vas a ser Dios, de hecho Tú vas a estar grabando Tú vas a estar grabando aquí el carro de los besos, eh Así que no te sientas incómodo Me brinco de un trío Vi la oportunidad y lo usé Ya No, pues es que ya lo quiere volver más extremo este güey Pues bueno, amigos, eso va a ser el asunto Y él va a grabar y va a ver cómo ya agarramos parejas de la nada Este... Y pues va a ser difícil Pero es que te hubieran dejado a ti en la época de tus relaciones, bro Bueno, que los brocoños conocen, Anissa Te hubieran dejado a ti besar a otra chica ¿Quién es Anissa? ¿Este es tu ídolo? El mío, sí No te hagas petejo ¿No te acuerdas? ¿No te hagas petejo? ¿No te hagas petejo? Bueno, pues su ex, amigos, este... ¿Te hubiera dejado o no? No, no, ¿te acuerdas? De ahí salió el que regrese Bebe Boy, amigos Ahí salió el... El mentado que... Ahora es que regrese Haspanis y dice Bebe Boy Que regrese Haspanis, comenta la verdad Que regrese Haspanis Bueno, pues ahora vamos a ver Casi la mayoría de las parejas son tóxicas, amigos Es muy raro una mujer que diga Simón, que se besen con mi... con mi vato Entonces, va a ser difícil Va a costarme un varo Pero pues vamos a ver cuánto... ¿Con cuánto crees, güey, que acepte una pareja? ¿Unos 10 mil pesos? No... 15 ¿Unos 15? Yo ayer pensaba que 10, amigos Ayer hice un reto de 10 Y terminó aceptando por 5 mil Entonces, vamos a ver ahora Yo siento que unos 10 Ya viendo Vamos a ver qué tal Amigos, pues acaba de pasar ahorita... Algo inusual Ok, ahora sí, bro Ya que miraste esto ¿Cómo lo haces? Sí, sí, es real Yo pensé que no era real Sientes hasta culero, ¿verdad? Sientes hasta culero Pero que regale un carro, eh ¡Sabe que regale un carro, eh! ¡Sabe que regale un carro, eh! ¡Sabe que regale un carro, eh! ¡Otro día! ¡Jajaja! Adiós, pues, amigos A ver, amigos Aquí tenemos un seguidor Que dice que me sigue desde el 2016 Yo desde el 2016 Yo desde el 2016, güey Te sigo, hermano A ver, entonces Si me sigue desde así ¿Tú sabes quién es el que está aquí adentro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Hijo, su perra Tú dices que me sigue desde hace un chingo Ya mejor se va Ya mejor se va, güey Con el Watch Out Yo te sigo con el Watch Out Ánimo, pues, bros ¿Sale? Pues ahí está, amigos Estuvo muy raro, eh Porque en esta ocasión Es la primera vez que me aparece así O no sé si es la primera Si creo que es la primera así De tal cual Que a la primera aceptó El vato Con mil varos Él como que dijo La morra me gustó Ánimo, me animo Y la mujer así como de que Jadón se le viendo como ¿En verdad quieres hacer esto por mil varos? Yo la verdad dije A toda madre me salió barato Fíjate, me salió mucho más barato, güey Sí, güey ¿No? Tú pensando que con diez, quince Ojalá hasta se me revolvió el estómago Yo sí, este Pues quise como que Pues meter un poco de cizaña Como para que la morra cobrara venganza Y a pesar de que cobró venganza No se quedó a gusto No se quedó a gusto Se quedó enojada Como que a este cabrón Si lo disfrutó Me lloró todo lleno de maquillaje No se lo limpiaba el vato Era lo que es lo peor Y lo chistó Y lo chistó De recuerdo lo va a tener ¿Cómo lo viste, güey? No, güey El vato tiene más largo No, güey Se puso bueno el asunto Y me salió más barato de lo que pensé Pues bueno, amigos Traje aquí a Bebe Boy Para que conociera Acabo con eso ¿Te pica? No, tengo protector Ah, da tus lentes Pues bueno, para que conociera un poquito Y por acá nos vamos a acabar de ver Que por acá andaba el Terry Y Rorro Le dije que las que llevan por aquí Pues porque Quería pues que No lo malo que ya te habían encerrado en la casa Quería que conociera un poquillo Pues el área Que viera como ¿Cómo se ve tranquilo? Voy a traer al Team Broccoli de regreso El Team Broccoli de regreso El que puede venir Aquí se ven el gringo Pochon quizás próximamente El Azteca también Tenemos que montar las cervezas de agua El Azteca también El Azteca no puede venir Es por eso que el Azteca No pudiéramos jamás juntar el Team Broccoli La única manera de juntar el Team Broccoli completo Es que yo me regrese Que nos reunamos Pero siempre Vean, yo lo he querido hacer amigos Les he dicho yo en ocasiones Eh güey Y si vamos a Las Vegas o algo Pero ve güey No puede porque trabaja Hay excusa siempre Siempre hay algo El Azteca trabaja Ven el gringo No, es que sería imposible amigos Volverlos a juntar a estos güeyes Pero pues bueno Vamos a ver si Les dije que por aquí anduvieran Esos güeyes Bueno pues Aprovechamos Aquí los esperamos A ver si tenemos un cafecito o algo Ven amigos Ahí vienen ¿Están perdidos o qué? No, no pueden recorrer con todos los pisos Ah Ah no manches Mire pues ¿Qué onda por acá? Ah, qué onda bro Bebé boy Hola ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Te vi la leyenda este ¿Lo viste en los videos? Si no has visto en los videos Bien pura güey Bien pedo ah Bien pedo Es de tu team de antes ¿verdad? Sí, ese El bebé boy Es todo una leyenda Claro Tevi sabe, Tevi sabe Es una leyenda ¡Aplávene! Te vi la leyenda ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tierros! ¿Hace remasco en el tono? No No, pues lo quise Para que explorara un poquito Y conociera pues Lo que hay por aquí Y pues a ver Vamos a ver que caminarle por ahí Para ver qué hacemos ¡Qué chido! Pues bueno amigos Vean donde lo traje Para que pudiera disfrutar un poquito Vamos a jugar aquí un boliche Hot Spanish Baby boy Aquí ya tenemos Todos los nombres completos Pero ¿sabes qué? Voy sobre ti bro Voy sobre ti Siempre eras Mira, baby boy lo que pasaba Era que este boy era muy bueno En cada deporte Siempre Le decíamos el gato ¿Te acuerdas? El gato volador Este cabrón era bueno para los deportes Vamos a ver si A ver cuál Voy el primero ¿Ya empiezo o qué? ¿Cómo está el asunto? Dice, tocar para empezar Nada más que la música está bien alta amigos Tengo que editar para que me escuchen Y que no vayan a meter el copyright Así que Vamos a ver A ver qué tal amigos Vamos a ver quién agarra más puntos Lo sé El que agarre menos puntos Invita a todos Sí, valió para Andrés Bueno, lo intentamos ¿Han tomado dos tiros, no? Sí, wey Lo estaba dejando Sí La depresura menos pesada Javi que casi se me zafa el brazo Sí, wey Qué pésimo, wey Qué pésimo Sígueme, wey Ánimo, wey Que regrese, wey, wey ¿Cuándo lo haces, tú? ¿Eh? Yo sé la 10, wey Es esta Para no usarla Ah, jajajaja Vamos a ver Ánimo, wey, wey Ah, la madre Con curva y cosa Qué pedo Le dije que este perro era bueno para todos los deportes Él sabe cosas, wey Madre, ya te quedan tres, wey ¿Qué se puede? Está el ocho Un nueve Y ganito, ¿es más fácil o qué? Ah, la madre Con chamble Oh Cerca Bueno, no fue todo Todo me lo puedo alcanzar, amigos Tres y ocho Ánimo Pues miren nada más, amigos Unas alitas Una pixita Mi flaca está feliz, eh Consentida Embarazada y una pixita rica Uy, se viene cogiendo la de peperón Se viene también Lugosa Ojalá estén comiendo los que estén A ver, ¿qué te sirvo? A ver, dame una de peperón y una y una, mi amor A ver, una a una Para no cerrarle No mames Ay, pobrecito Ven, wey Déjate dar un abrazo, wey Ahorita te vamos a traer ese ¿Levantamos las rampitas para que no se salga la pelota? Ay, no Es que no la pude ¿Sí la puede? Sí, creo que tiene esa madre No, no, no No la pude Vas a pagar todo, wey Vas a pagar todo, Javier No mames No mames No mames Bueno, pues voy a disfrutar lo que nos vas a invitar, Javier Pues bueno, amigos El Terry se va a dar una pesadota Para que miren que sí Una pesadota Para que miren que sí puede Ay, wey Para que, vean Pero, con la ayuda de esta madre Ahí como está acomodada es pachudo Derechito, Javier Derechito Así Así Ándale Ánimo, Javier Que si no Vamos, que si no No mames Si se puede Si se puede Ah, perro Hiciste el chimuelo El chimuelo Ah, así la va a caer Mira, te la están apuntando bien, eh Para que miren Amigos, pues vamos a aprovechar ahorita Ya que Bebo anda por acá Le vamos a hacer una bromita A nadie se escapa de aquí Y pues bueno, creo que es una broma bastante divertida Aprovechando Es que Bebo y salió aquí a llamar por teléfono Rorro va a ir Y le va a aplicar una broma Como de que tú eres Como que eres fan Pero que te gustaba, wey Así como que Ah, no Oye, antes Antes era como de que Ponía mozareli A que los pusiera así como Acá Y ahora va a ser Rorro No, mira, bro Le dices que regresa Bebe, wey Luego ya regresaste, bro Hay algún bailecito Sí, algo perro, wey Y tú métele Debes hacerlo sentirlo incómodo, wey Que lo quieres saber Anda por acá, amigos Hablando por teléfono No No Nada, pues Vamos a hacerte listo en caso de Yo pensé que le iba a decir No, baby, no es así, bro Bueno, no es así, pero Le meto mi celpara Ah, ¿sabes qué? Antes estaba más floquillo el wey Como que está yendo al gym, bro Más macizo Te sientes más macizo Te vienes desde tus inicios Sí Con tu barba Ay, vetele, Gabriel Que te sienta incómodo Pues ahí está Vamos a aplicar Ah, ¿qué pedo? ¿Y qué están discutiendo? Y yo dije, padre Pusieron mi música ¿Dónde estás? Te escucho, pero no te veo ¿No? No es el video musical Ah, pusieron mi música Ah, oye, wey Para que no haya copyright, amigos Sí Están en el video ahí Yo estaba pasando el video Yo pensé que iba a hacer video musical Por acá o algo Gracias, bro Buena música Buena música Ánimo, pueblo Que comience la broma Estoy nervioso, amigos De poderle hacer una broma a una leyenda ¿Qué pedo? La ley te hablaba ¿Qué sigue? ¿Sugilo? No, no, no Estaban ahí tirando Apenas lo tiraba Roberto, wey Más como dije Ah, aprovechó ¿Quién va ganando? ¿Cómo? ¿Quién va ganando? Ahorita yo, wey Pero como te iba hablando dije Ah, deja un platico con este, wey No mames, es que... Qué perro, wey La neta, qué perro, wey ¿Eres pan o eres... ¿Panboy o qué? Sí, wey No mames, de tus inicios, wey ¿Desde qué año? 2016 2016 2016, wey Cuando estaba la Brocoli Cueva, wey Sorrento, ya A huevo, wey ¿No haces el reto con Fast Punch, wey? Eh... Sí, wey Pero... ¿Qué pedo, wey? ¿Cómo, cómo? ¿Te ha gustado o qué? Aquí vivo, la verdad Chido, ¿no? Ya, pues... La primera vez me reconozco Ah, huevo, huevo Chido ahí Pero... Pues, desde que te veían los videos, wey Te veías más delgado, wey ¿Vas al Giro? ¿Qué pedo, wey? Ah, sí, wey A la verga, a ver, wey Sí, wey Ah, sí, wey No, no, ¿qué? Nah, wey La neta, pues, voy y vengo, wey ¿Dónde fui, bro? Pues, es que no, wey No sé, wey Es que en ratos me motivo Y en ratos no, wey Pues, siéntale duro Aquí en el gimnasio, ¿o qué? Sí, wey Esperé chido que me entrenaras, wey La neta, se ve que sí, wey No, sí, wey Unas recetas ahí para comer Debes comer chino, wey Si no Ah, huevo Si no, no Si no, te pones mamado Mamadón Te estás dejando crecer la barba, wey Sí, los videos, pues, la tenías más corta, ¿no? Sí, la tenías como más corta, wey Sí Se te ve chida, wey Gracias, wey Te ves tax Te ves sacada Ya de la crecer así para que te parezca, baby boy Ah, estaría chido, wey Un gorrito así de esos, wey ¿Los qué? Un gorrito, ¿sacaste marca o qué? Pues, sí, de la barra Ah, huevo, huevo De la barra Trabando todos los fines de semana, me he echado ahí a... Estar la actubas Ah, huevo, wey Lo como bien picado ¿Ahorita nos tomamos un traguillo o algo? Tomamos medicina Oh, wey Sí, pedo ¿Qué te iba a decir? No traigo pluma, wey Quería que me dijeras acá ¿Un qué? ¿Un autógrafo? Sí, wey Dale, verga Pero... Fíjate que me pensaba tatuar, wey, aquí en el pecho, wey Neta, wey, me pensaba tatuar aquí en el pecho, wey No sé si ahorita puedo conseguir como un... Pues, un labial, wey Y... Como tus labios, ¿sabes? No... Neta, wey Es que mira, la neta... La neta... Pues, no... No te ofendas, wey Pero... Desde que yo te veía Pues... Me motivaba a vestirme como este, wey Ahorita, pues, no ando así, pero... No sé, wey Como que te me haces guapillo, wey Ey, bros Cáiganle Cáiganle, bros Ya les toca su turno del boliche, wey Cáiganle Ya... ¿Ya seguimos o qué? Ya... ¿Ya seguimos o qué? Ya... ¿Todo bien, bro? ¿Todo bien, bro? ¿Todo chido? Ok... ¿Al baño? Ah... ¿Qué pasó? ¿Qué pedo, Javier? Es que... Le empecé a decir... Ey, wey Yo en los videos te veía más... Más flaquito Pero te ves... Eh... Estás guapillo Estás guapillo, wey Estás guapillo, wey Te encendes, perro Te encendes, perro Te encendes, perro Ya estás Va, va, va No, va Ahorita tú le sigues No, que le sigue todavía Ahorita le seguimos Sí, wey La música, perdón, wey Me acabo de mandar mensaje Ey, bro El de Rojo, ¿Qué onda? Es raro Yo no... Yo no rolo así, bro Es raro Wey, ya la telecona Entonces, tú métele más Wey, no va a querer salir de teléfono Ahí te vas, wey Ahí te vas, wey Agárrate una bola, wey Sí Te tomo, wey Te truco, wey Agárrate una bola Sí Te tomo, wey Te tomo, a la cara ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te haces payado Te hago payado Te hago payado ¿Qué onda? Te hago payado ¿Qué onda? Te hago payado ¿Qué onda? Ahí está, ahí está ¡Ah, Pedro! Mía, si van es verga, wey Y la posición... ¡Ah, la madre posición! Me iba a musical ¡Ah, por favor! ¡No va a ir! A ver, ¿cuál haces? A ver, ¿cuál haces? No... Hace baile con Pebe, wey Pebe, wey Pebe, wey No, pero, es que se nos tiene baile ¿Por qué haces tan serio Baby Boy? Vamos a bailar No quiero bailar Cochivea Son las canciones de la época No pasa nada Javier Amigos estamos casi Empates Baby Boy y yo Estamos en la final Si meto estos strikes ya me chinga Si no no Ánimo Te queda un tiro Si tuvieras que tumbarlos estos Es posible es fácil Si puedo O si no ayúdale Te puedo ayudar Te puedo ayudar este Ánimo Agárralo de la cintura Y te gané Te gané Primera vez que le gané en un juego a mí La revancha Dura como una hora el partido Los gané Gané No alcanzaron a dar su tiro Y ya les gané Vuelve a iniciar el decreto Como cuando se acaban las maquinitas Javier ¿Y quién fue el más bajo? ¿Quién fue el más bajo? Teri Ánimo Javier Ahí pagas la cuenta de nuevo Ánimo Adiós a ti ¿Qué fue Javier? Ya te tardaste ¿Si pagó? Si pagará Por la verga ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto fue el más bajo? ¿Cuánto fue el más bajo? ¿Cuánto fue el más bajo? Eso es todo Javier ¿Qué mató por ahí? ¿Qué mató por ahí? Ah, miren qué buen atardecer Hoy los que estamos por acá Ah, ahorita van a ir para la casa, bro Sí, ahí vamos a estar Es que lo quería llevar aquí A ver una película, güey Ah, ¿cuál? ¿La veo hasta? Ya ves que dura 3 horas, güey Ah, perro Bueno, si quieren no la veo Todos, todos Pero yo no, yo no puedo Javier Yo puedo, güey Les mando, no Pues vayan ustedes ¿Van a ser que vayan ustedes? Llévalo, güey Sí, bueno, yo ¿Cuál es? La va a estar, güey Ya la vi No, pues si quieres no la vemos, güey No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que van a cotorrear No te puedo ver Ve, güey Igual tú sabes que aquí Pues a mí me echas un cable Una llamadita o algo No, está bien, güey ¿No? Ok Bueno, pues Vamos, pues Aquí la otra vez me caí Por eso me dio Sí, güey Para que no te vayas a caer, bro Cuidado, bro ¿Tú has tomado la película? No, pero no quiso, güey ¿Seguro? Ah, pues ¿Quién quiere llamar la atención? Del rorro, mira ¿Quién quiere llamar la atención? ¿Quién quiere llamar la atención del rorro? No, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué chingos son conmigo, güey? Ánimo, güey Mira, para que pruebe la tequila aquí de Jalisco, güey Este güey te quiere invitar unos tragos No, güey No, 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 no Me lo tomo por ti, güey Me lo tomo por ti Te tomo lo que quieras, güey Me va a hacer la entrada Ahí para que pruebes, Javier No Es el que quieras, güey Allá los vemos ¿No? No, güey Ahí te miro, Javier Ahí te miro No, mami, güey No tomo yo, güey ¿No tomas? Me la tomo por ti, güey Ay, ¿qué viste? No, pues ¿Este güey qué? ¿No vas a pasar a mi hermanita? Sí, está bien ¿Todavía no vas a ir, güey? No 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 Saluditos Ahí, Spanish Ahí andamos Vale, hasta luego ¿Qué pedo, pues, Javier? Escojas el que quieras, güey Escojas el que quieras, güey Escojas el que quieras, güey ¿No vas a subir? Mira, pues, ya que estás aquí, güey Chéngate un teclito con ron, güey Escojas el que quieres, güey No mames, baby boy Regresó, güey Sí, me agradezco tu nobleza Pero no, no Escojas el que manita ¿No? Ajá No se acuerda de las notas que nos metíamos Jäger, güey ¿Ustedes qué pitan a un Jäger a este, güey? ¿Un Jäger? Un Jäger Un Jäger No Claro No, no un Jäger, no un Jäger Ah, ya, ya Ah Si quieres un Jäger, güey ¿Eh? No, no, no ¿Te puedes tomar una foto, güey? Sí Ahí ¿De ahí? Ahí, parate ¿Con la escultura? Ponte que yo me pongo hasta acá A la, güey Sí, ponte Ponte, güey Ponte, güey A ver, acaríciala, bebé, boy Acaríciala Eres fan, güey A ver Eres fan, güey ¿Qué? ¿Cómo? Eres fan, güey Pues, soy su seguidor desde viejos tiempos, güey No, a ver, no estoy entendiendo qué pasa ¿Qué está pasando, güey? Sí, güey, se me está acercando mucho ¿Te está acercando? No, me está confundiendo No, no, güey ¿Fuera de cámara? Sí A ver ¿Qué pasa, güey? No, pues, este, güey A ver, se está acercando ¿Me acercando? No, no, bro, perdón que te incomode Pero es que yo, pues, yo quiero conocer tu brocoli cueva, bro ¿Qué? 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 ¿Cómo? No, ni Así, fuera de pedo, güey ¿Pero cómo que las brocoli cueva? ¿Qué es brocoli cueva? Güey, baby boy, güey He sido que seas fan, pero no, yo no lo sé Ponte, güey, ándale ¿Este aquí, güey? ¡Una foto! No, foto lo más, güey ¿Dónde tienes la foto? ¿Normal? ¿Sin la escultura? A ver, ahora les tome una foto épica, pues, para el recuerdo A ver, a la cuenta de tres Una, dos, tres ¿De mucho, no? No, salió bien No, más que se movió ¡Mira, te moviste! Se mira asustado, otra Ah, está bien, güey, si quieres Se mira asustado, güey Sí, otra Sí Otra, última, última Que se mira así la Pues, ¿qué? Güey, a mí me encantan las esculturas, ven, güey Ya me voy, güey ¿No? Ya me voy ¿Ya te vas? ¿Por qué, güey? Porque ya con unos amigos No, si quieres, yo también estoy libre, vamos Si quieres, a continuar, güey Dímate ¿Tiene carro? ¿Te puede llevar? Sí Él te lleva, güey, está el carro ¿No? ¿Estás bien? Está pasando ¿Estás pasando? Sí Todo bien, güey O si quieres, platicamos de la casa Si te incomodó algo, güey Hijaos de mal ¿Tú ya te vas, güey? Sí, güey ¿Me llevas a la... ¿Por tus cosas? Sí Vamos, pues, te llevo por tus cosas, si quieres, güey Amigo, güey, voy a venir, ya viene atrás Como que se lo siento bien incómodo Se ve incómodo, Javier, ¿eh? Ya se agüito, güey, ya, güey Yo creo que ya le decimos no No va, me decimos que sí, güey En la casa, güey, en la casa En la casa Ya vieron, amigos Voy a esperar a que se sigan, güey Que se sigan como incómodo Y ya en la casa le decimos que es una mamita Pa' que aguante un rato Eh, güey, pero ¿pa' qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Güey, estamos bien a gusto, güey Estamos bien cómodos Sí, pero estamos bien que te estés aquí Güey, va llegando, carnal Sí, puede decir que este... No, perdón, güey, la gente... No, perdón, güey Es un poco incómodo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si estábamos bien cómodos Sí, güey Estaba bien a gusto en el boliche, güey ¿No te gustó boliche? Güey, de caballero no eres de ídolo, güey Este güey, este güey... Este güey, este güey... No manches Este güey dice que es chido Que miró los videos cuando estábamos Allí en la grupelicueva Y se hizo que eres un personaje chido, güey Sí, güey Sí, güey La que llevas como... La leyenda, cabrera Estaba escuchando el rumor, güey De baby boy Algo planeado ¿Qué? Tengo que... Ah, es que no lo habíamos dicho ¿Qué? Ya diles, güey ¿Qué? Dile, ¿dónde vamos a ir? Ah, ¿se van a ir? Dile, güey ¿Cuánto van a ir? Ah, se van a ir de fiesta Dije que cuando se subieran, güey ¿Se van a ir de fiesta? ¿Cuándo se subieron? ¿A dónde, güey? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Dónde vas a ir, güey? Yo con tus amigos Y no con ellos No, güey, ya No, pues, está bien, güey Dale, pones un abracillo, pues Sí, gracias, güey No, pues, no, güey Chido, güey Chido Vamos, bro Te has desmayado Te hago pa' diablo, cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está todo no, güey ¿Por qué, güey? Él así, pues, es raro Pero es chido Es, es... ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¿Comes arroz con popote Javier? No, güey No, güey No, güey Arroz con popote, güey No, güey No, es que te manché a los frijoles A ti le gusta, güey Arroz con popote No, güey ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Me han contado No, güey Lo que pasa es que Yo veía los videos de inicio Y le dije muchas cosas A lo mejor se incomodó, güey ¿Y cómo haces por este, güey? Sí, 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 sí ¿Qué? Perdón Es una broma, cabrón Es una broma, cabrón Es una broma No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Todo el tiempo estábamos grabando No, todo el tiempo estábamos grabando Desde que salió por ti el balcón Ahí con... ¿El de teléfono? Sí Todo este tiempo... Era una broma, creo También el mensaje que mandaste Y yo grabé tu mensaje que me mandaste Y todo Sí, güey, te grabé un mensaje ¿Qué es eso? ¿Grabás eso? Sí, grabé No, güey Ya te incomodes, güey Sí, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Es una broma Es una broma, es una... Ya, güey Ya, güey Es una broma, petejo Ya, güey Es una broma Es una broma Es una broma Jamás te reviste de esta broma, güey Chivato, güey Yo no emocionaba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué broma? No, güey Es que yo ya no me río con ese pendejo Y le voy a cagar en su broma Ya no se la va a creer Y dirá, qué cari, güey No No, si era broma, güey No, se va a hacer el clip, güey Se va a hacer el clip, güey Amigos, pues ya me voy Ya miró Pues que... Que si era una broma Pero dice que en verdad Oye, güey, no te incomodamos No, no, no Era... Era broma Ok, bueno Es que por acá también ¿Pero qué pedo, güey? ¿Por qué sacas sus maletas? No, pues que en verdad Sí se va a ir Sí, güey ¿Neta? Tengo un vuelo muy cerca Ah O sea, no más veniste de pasada De pasada No, no más No, no, no Se ha hecho para que se venga con más tiempo, güey Ay, no nos digan así ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no ¿Que se venga? No vamos a hablar nada Javier, ya no hay broma Ya se acabó la broma, Javier Ya se volvió ¿Cómo que se venga, Javier? Verga No, güey No, güey No pasé buenos videos, pues Así como Sí, güey, retos Venme comer el gringo Dije un mes, güey Que se va a estar Ay, yo pensé que te iba a quedar un mes Un mes para recuperar a Team Brockley, güey Siempre fieles y siempre vales Más Aquí un pedacito de la canción de B, güey, por aquí Soy un bae Eras bae Somos bae Y nos da ni place Cuando no las veis ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro Y Brockley siempre hace fiel amigos Pues bueno, amigos El regreso de bebé Voy por un día Espero les haya gustado Por ahí el videíto 24 horas 24 horas Que tiene que agarrar un vuelo Y pues bueno, fue algo divertido Pues para el pasajero Pero bueno Bueno, amigos No olviden dejar su buen like Suscribirse al canal Recuerden que aquí hay videos Todos los días Y pues bueno, en esta ocasión Pues bebé, güey Nos visitó por acá ¡Besos! 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 Yo me despido, amigos Esto fue todo por hoy Y nos vemos por la próxima, baby ¡Goodbye!